Amigos, U7Bite tiene un tremendo descuentazo para la temporada de los TOTI, donde pueden alcanzar hasta un 19% de descuento. Y si ustedes quieren vender sus monedas, lo pueden hacer en la misma página u7bite.com, 100% seguro y confiable, así que U7Bite abajo en la descripción. Buena gente, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un resumen de lo que fue este fin de semana con los TOTI, el FUT Champions sobre todo, porque teníamos una meta este fin de semana, el cual era quedar en oro 1 por los sobres de 100.000 para tenerlo esta semana, ya que saldría el equipo completo de los TOTI y quería esos sobres de 100.000 que te dan por oro 1. Estuvimos jugando entonces FUT Champions con esta plantilla, que ya la vieron el día viernes, el día viernes la vieron. Y el fin de semana entonces estuvimos jugando este FUT Champions, estuvimos abriendo hartos sobres por Twitch. Abajo tienen el link para que me sigan porque hacemos directo todas las noches por allá. Y van a ver que salieron cartas muy interesantes y van a ver también lo que pasó con el FUT Champions, si es que quedamos o no en el rango que queríamos, que era oro 1. Saludamos como siempre a nuestro auspiciador, el cual es OneFootball, donde pueden encontrar toda la información del mundo del fútbol, tanto Real como del FIFA, del Ultimate Team. Pueden seguir a su selección favorita, equipo favorito y no perderse ningún partido si es que activan la campana de notificaciones. También pueden ver la Bundesliga que es totalmente gratis, todos sus partidos lo encuentran ahí y muchas cosas más. Todo eso en OneFootball y el link está abajo en la descripción. Y bueno, ¿qué pasó este FUT Champions? Este FUT Champions que queríamos terminarlo completamente los 30 partidos para buscar ese orito 1. Empezamos el FUT Champions bastante regular porque nos estábamos adaptando a la nueva jugabilidad con el nuevo parche, la nueva mecánica sin la bicicleta y los primeros partidos estuvieron ahí bastante parejos. Lo que más me pasó a este FUT Champions fue que nos fuimos a la larga y sobre todo a los penales. Sobre todo a los penales. Y los penales es una cosa que yo no puedo superar porque soy muy malo en los penales, me adivinan siempre. No atajo ninguno y se dieron las primeras derrotas de esa manera, en penales. Casi la mayoría de los partidos, yo creo que de los 30, unos 10 tal vez, nos fuimos a la larga. A la larga y de la larga a penales. De las derrotas que pueden ver, creo que tuvimos como 4 o 5 que fueron por penales. Y todos los partidos que se iban a la larga después se iban a penales. Y el gameplay también, decirles que está muy raro, sobre todo los triangulazos. Que yo todavía no me acostumbro muy bien. Yo estaba acostumbrado antes a jugar con los triangulazos a los jugadores por banda. Pero ahora te tiran hasta los triangulazos los delanteros. Y es super random. Así que estoy tratando de acostumbrarme a hacer ese juego con los triangulazos. Porque el meta es así. El meta de este juego está cambiando con la bicicleta. Y ahora se juega con los triangulazos. El día sábado estuvo más tranquilo. Donde ganamos varios partidos. Y el domingo tocó la maratón. El domingo empezamos el directo yendo 11-4. Y venía la maratón. Donde lo mismo que el día viernes con las derrotas. Que no íbamos a penales. Y perdíamos esos penales. Tuvimos dos rondas. O una ronda de penales que sí la ganamos. Pero muy difícil el domingo. Muy, muy difícil. Habían tiradas de cable algunas. Ganamos por algunas tiradas de cable. Pero lo que más me pasaba el día domingo. Fue que había mucho delay. Y también los pases. Los pases random. Muchos rebotes. Muchos palos. Puras cosas raras el día domingo. Y finalmente tuvimos muchas derrotas. Llegamos a estar hasta las 10 derrotas. Y nos tuvimos que jugar el oro 1. Cosa que nunca hasta el día de hoy me había pasado en FIFA 21. Tener que jugarme el oro 1. El oro 1. En el último partido. Y un partido muy, muy difícil. Sobre todo por la conexión que iba mal. Y que para mí estaba difícil. Porque todavía no me acostumbro a la jugabilidad del juego. Con este parche nuevo. Y un partido muy, muy difícil. Que van a ver que finalmente lo pudimos ganar por penales. Por penales. Cosa que perdimos muchos penales. Y este lo pudimos ganar. Fue épico en el último partido conseguir el oro 1. Que por lo menos se consiguió. Y tenemos sobres esta semana de 100.000 para el día jueves. También voy a tratar de juntar muchos sobres esta semana. Para cuando salga el equipo completo. Para hacer un pack opening muy grande. Y avisarles también. Que tengo muchos suscriptores. Que me van a dejar su cuenta con más de 100 sobres. Para esos totis. Así que están todos invitados a seguirme en los directos. Que hacemos por Twitch. Porque esta semana vamos a estar abriendo muchos, muchos sobres. A ver si sale por ahí un toti. Otra cosa también. Es que en esas mejoras que sacaron del delantero. Nos salió un jugadorazo. Que ya me había salido en mi cuenta. Pero esta vez se lo sacamos a un suscriptor. El cual salió Neymar Jr. Así de la nada. No nos esperábamos una carta tan buena en ese sobre. Nos salió un Neymarcito. Neymar Jr. Para el suscriptor. Así que me alegro por él. Espero lo esté utilizando en su plantilla. Y luego hicimos el icono con escondite. Donde también nos salió un jugador muy interesante. El cual fue Johan Cruyff. Y en ese mismo directo fue el día sábado. Nos salió Neymar y Cruyff en el mismo directo. Así que fue increíble. Bueno gente. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacerlo rápido. Los mejores de este FUT Champion. Fueron Neymar y Bruno Fernández. Y Kanté. Ese es el top 3 esta semana. Neymar. Kanté Dios. Y Bruno Fernández. Alessandrini rindió también. Pero no destacó tanto como lo hace de revulsivo. De revulsivo siento que es mucho más chetado. Los peores de este FUT Champion. Courtois. Martial. Y Esotono. Los peores que con el peor rendimiento. Martial malísimo ya. Y Courtois que no tapó mucho. No sé si ponerle nota. Porque el equipo estuvo súper regular. Todos anduvieron bien. Y quedémonos con el top nomás. Estos tres. Neymar. Kanté y Bruno. Los mejores. Y los peores. Courtois. Y Martial. Me dijeron que intentara. Hacerme a Dybala. Que dicen que está muy chetado. Para la plantilla. Pero no jugamos con Serie A. Todo va a depender de lo que nos salgan recompensas. De los sobres que abramos esta semana. A ver si por ahí nos armamos algo de la Serie A. Saludamos como siempre a los miembros del canal. Avisarles que próximamente vamos a hacer un sorteito. Para los miembros del canal de nivel medio hacia arriba. Y los suscriptores de Twitch. Que también van a estar participando. Esta semana les voy a dar más info en los directos. Para que se pasen. Y por acá en YouTube nos vemos. Probablemente mañana con Robas Tu Primera. Que lo tenemos que subir. Así que muchas gracias por ver. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!